Hola amigos, muy buenos días, aquí les traigo el tutorial de la canción de la mancha Recuerden que los viernes es covers y los mingos de tutoriales ¿Por qué los subo dos veces a la semana? Porque ya hacéramos los tutoriales de bajo sexto Dos veces a la semana, por eso ya hacéramos los tutoriales de bajo sexto Por eso tengo que subir dos veces a la semana Aquí les subo el capitote y el tutorial de la canción de la mancha de los otros Acuérdenme, te lo dices Voy a empezar acá Voy a empezar acá Voy a empezar acá Después Después donde va la canción Después de Ay que mancha Dale La pobreza Se sigue Los primeros botones Llegando Llegando Este fue el tutorial de la canción de la mancha